Hola que tal amigos del canal, los saluda su amigo el Copa Sánchez Music, en esta ocasión les traigo una entrevista con mi amiga Alicia Sarabia, quien fue la que tuvo el gusto y el honor de tomarse una foto con Chalino Sánchez, amiga me podías platicar un poco sobre esa foto? Buenas tardes, bueno pues que te puedo platicar, pues fueron varias veces las que lo vi, pero esa en especial, esa fue en San Luis, Río Colorado, recuerdo que fue un 13 de abril de 1992, fue a un lugar que había ahí en San Luis y desde que supe que iba a ir, dije a esa fiesta, a ese baile tengo que ir yo, no puedo faltar. Comentas que fue un baile en San Luis, Río Colorado, el 13 de abril, y pues que dicha tan grande el que tu conserves y tengas una foto con Chalino Sánchez, porque no cualquiera la tiene, lo cual es un gran recuerdo, y pues platícame un poquito más sobre ese baile, que canciones cantó Chalino, que te puedas acordar, y esa experiencia de poder estar a un lado de él, ¿cómo lo describes? Buenos días, pues mira que te diré, ese día que supe que iba a estar, desde ese día yo pensé, yo quiero estar en ese baile, yo tenía mi primer hijo en ese entonces, y yo quería ir, pero yo decía, ¿dónde lo voy a dejar? ¿cómo lo voy a hacer? Y yo ya le había dicho a mi mamá que iba a venir un artista, pero dije, no, no, dije no, no, no me lo va a querer cuidar, no me lo va a cuidar. Entonces, yo y mi esposo, por tal de ir, no hallábamos ni, ni qué decirle, pues, para que nos cuidara el niño. Entonces le digo, ¿sabes qué? No va a quedar otra más que decirle que vamos a ir a un velorio, le dije, porque si le digo que vamos a ir a un baile, menos me lo va a querer cuidar. Y así, así lo hice, como digo, le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Vamos a ir a un velorio, y nos fuimos a ver a Chalino Sánchez. Muy interesante tu anécdota, la historia que tuviste que inventar para ir a un baile de Chalino, y pues yo creo, yo al igual que varios de aquí del canal, hubiéramos hecho lo mismo, con tal de estar presente y podernos tomar una foto del recuerdo, así como la que tienes tú y tu esposo, y pues, qué gran recuerdo, la verdad, el poder estar ahí con el ídolo sinaloense y escucharlo totalmente en vivo. ¿Qué canciones o corridos te acuerdas que haya interpretado en esa ocasión? No, pues, muchísimas canciones, yo creo que todo su repertorio, Las Nieves de Enero, Los Sufrimientos, Coquillo Castro, Jorge Cázares, Fraje de Félix, El Alma Enamorada, todo, todas las canciones que la gente le pedía, él siempre las cantaba, era una persona bien humilde, bien sencilla, él se ponía a platicar, como, estar platicando con cualquier persona, como que para él no había estatus, ¿no? ¿Sí me entiendes? Él no sé, no porque era el cantante, él ya se creía que era más que las demás personas, era bien humilde, bien humilde, siempre me gustó mucho su forma de ser. Así es, él nunca perdió el piso, y pues desgraciadamente, ahorita, en la actualidad, hay muchos artistas que se creen intocables, pero bueno, yo creo que si él estuviera vivo, les daría una gran lección, conservando y teniendo aún esa humildad que tenía con la gente y con todo su público, obviamente cuidándose como todo ser humano, y pues, aparte de esa foto que te tomaste con él, platicaron, o cómo estuvo ese momento en que se tomaron la foto, le hablaste eso, o tu esposo le habló, no sé, si me puedas contar un poquito. Mira, fue algo muy raro y chistoso, podrá parecer algo muy, que digas, no creo, pero fíjate, ya se había terminado el baile y él ya iba para su camioneta, pues habíamos muchas personas afuera esperando que saliera, pues para tomarnos una foto, y pues haciendo como una fila para que nos tocara el lugar, y ya nos faltaban como unas cinco personas, yo creo, para llegar, y yo miraba que él nos miraba, pero pues, yo decía, pues es normal, ¿no?, que vea toda la gente, pero cada que se tomaba una foto, volteaba y nos miraba, como que yo pensaba que a lo mejor él decía, bueno, ya, ya, ya les falta poco, ya les falta poco, y créeme que cuando llegamos con él, nos saludó, nos dio un abrazo, bueno, a mí me dio un abrazo, me dio un beso, y a mi esposo, pues le dio un abrazo, pues le dice, ¿sabe qué, compa?, desde que lo vi, dice, no sé por qué, pero pensé que era Manuel Torres, dice, o un hermano de él, o alguien muy cercano a la familia, dice, porque la verdad, dice, tiene mucho parecido con él, y nosotros, pues nos quedábamos así como que, no, 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 para nada, nada que ver, dice, sí me ha pedido Torres, pero nada que ver, dice, no, pues, una risa que teníamos, y por eso te digo que era una persona bien humilde, bien sencilla, se ponía a platicar, aunque se miraba serio a veces, se ponía a hacer sus chistoretillos ahí. El compa Chalino era una persona que de repente salía con cada ocurrencia, pero pues te sacaba una risa, en vez de enojarse a uno, le daba risa, y sí, es lo que te iba a comentar sobre eso que se decía, de que esa persona que te acompaña en la foto era Manuel Torres, de hecho, yo creo, Chalino pensó que era él, ya ves, que llevaba una buena amistad con su hermano Javier, y pues muy buena y muy interesante lo que me estás contando, a lo cual te quiero agradecer por tomarte la molestia de platicarnos la historia de esa fotografía y lo que pasó, y créeme que de parte de todos los fans, te damos las gracias. No, y después, ya cuando nos tomamos las fotos y nos fuimos, pues ya llegamos en la madrugada, pues mi mamá ya ni se dio cuenta que había pasado, hasta como a los 15 días le tuve que decir, cuando le enseñé la foto, ya le dije, mira, le dije, y no, sí me pegó una regañada esa vez, pero había algo que me daba mucha risa, porque mi esposo siempre, siempre, siempre a la hora que fuera, él traía las canciones de Chalino, y yo también, él se iba a trabajar y yo siempre ponía ahí, y mi mamá se enojaba y me decía, ya quita esa música de borrachos, pues música bien, me decía. No, le decía, pues, ¿por qué música de borrachos? A mí me gusta, oye lo que dice la canción, le decía, escúchalo y verás que te va a gustar. Pues mira, ahorita la fecha, no la quita ella, y a veces cuando la veo, le digo, ¿te acuerdas cuando me decías que esa era pura música de borrachos? Le digo, y ahora tú mira, ¿cómo tiene aquí la música? A veces no escuchan las letras de las canciones, y pues ya porque uno se avienta una cervecita, pues dicen que es música de borrachos, pero pues lo importante es el mensaje que hace la canción, y pues algunas están muy tristes, la verdad, como la de Desilusión, María de la Luz, Florita del Alma, Alma Enamorada, que son unos temas muy buenos, algunas no son composiciones de Chalino, él solamente las cantó, así como Las Nieves de Enero, y mira, es la canción que se dio a conocer mucho, y en voz de él, a mí me ha tocado que, eh, ponme Las Nieves de Enero, pero ponlas, pero con Chalino, porque a gente que no le gusta, las pone, pero con otras personas, y no, ellos dicen, ponla, pero con Chalino. Otra pregunta que te quiero hacer, y después de que le enseñaste la foto a tu mamá, ¿qué te dijo? Aparte que me imagino que te ha de haber regañado. No, pues sí, ya cuando le enseñé la foto, sí, sí me regañó, y me dijo que, ¿por qué no le había dicho? No, hombre, le dije, porque ya te había comentado que iba a haber un baile, más nunca le dije yo, en ese momento, quién iba a estar, pero yo pienso que, a lo mejor, tal vez, si le hubiera dicho quién era, a lo mejor, sí, sí hubiera cedido en que, ándale, pues está bien, yo te cuido, niño, ve, pero a la vez pienso que no, porque, pues como te digo, ella escuchaba que yo ponía las canciones, y me decía que era música de borracho, yo me decía, entonces, pues puede ser que, a lo mejor, en su momento, sí, sí me haya dicho, ándale, vete, yo te cuido al niño, pero, pues, bien, sí, sí, una buena regañadita, pero no pasó de ahí. Oye, y también, qué buen cómplice, tu esposo, el, el, todavía también, ser partícipe de, de esta, ¿cómo le podría decir?, de esta mentirilla, porque, pues, él, él como todo hombre, pues me imagino que estaba más contento, por, por ir a ver a Chalino también, y, y qué me puedes contar de, de él, qué, qué cuenta sobre la foto que se tomó con Chalino, me imagino que les va a decir a, a sus compas, no hombre, yo tengo una foto con Chalino, y pues, algo muy padre, la verdad, y no lo regañó la suegra también, ahí que le haya dado unos, unos golpes, por andar sacando a la hija al baile. O sea, él no le dijo nada, pero, a mí sí, a mí sí me dio la regañada, pues sí, fue mi cómplice, porque pues, yo también dije, ya me había dicho él, yo voy a ir, dijo, vayas, si no, no tienes quien te cuide el niño, yo voy a ir, no, pues dije, no, cómo se va a ir, y yo me voy a quedar, tengo que buscarle, tenemos que ingeniárnoslas, a ver cómo le hacemos, pero, pero tenemos que ir los dos. Y sí que te la puso difícil, porque, si no iban los dos, él como quiera, se iba a ir al baile, a disfrutar de la música de Chalino. Y pues, qué bueno que pudieron ir los dos, y tener esa foto, con él, ya que, pues sin duda es un, un tesoro para muchos. y pues, qué te podré decir. Sí, pues mucha gente, que lo conoce, pues saben, ¿no? Y fíjate, de hecho, él está en otro grupo de Chalino, y un día, dijo, ay, voy a subir la foto de Chalino, y la subió, y no, bien contento, y dicen, hombre, dice, que ahora sí se siente, orgulloso, de haberse tomado esa foto, con Chalino, porque pues, nunca pensamos que, que fuera a llegar hasta donde, ha llegado ahorita, fíjate, a pesar de todo, parece que tiene más popularidad, ahorita, que en ese tiempo, aunque en ese tiempo, pues sí la tenía. Deja, que tu esposo, sepa, que lo vamos a hacer, un poquito más viral, porque, lo voy a compartir, aquí en mi canal, Compas Sánchez Music, en el cual está, la mayoría, de los fanáticos, de Chalino Sánchez, con los cuales, yo les comparto, algunas anécdotas, que me ha contado gente, cercana a Chalino, y pues, hoy les comparto la historia, de esa fotografía, y de las personas, con las que, Chalino se tomó una fotografía, cosa que, ellos, desconocían, porque miran la foto, pero no saben la historia, detrás de ella, y gracias a ti Alicia, por, por comentarnos, y decirnos, qué fue lo que pasó, sobre la historia, de, de esa noche, del baile. Muchas veces más, lo fuimos a ver, muchas veces más, cuando, fui, vivíamos en Estados Unidos, íbamos al Farallón, ahí, varias veces, llegamos a ir a verlo, tenía otra foto, yo, que yo me había tomado, con él, pero la verdad, no recuerdo, dónde la tengo, pero, creo que una vez, la subí, no, sin más, no recuerdo, pero, por ahí debe de andar, por ahí debe de andar, esa foto, pues sí, como te digo, pues esa fue, mi experiencia, esa vez, con esa fotografía, que pues, me dejaron muy bonitos recuerdos, que hasta la fecha, pues creo que nunca, se me van a olvidar, y ahora mis hijos, ya están grandes, y miran la foto, y, no hombre, me dicen, ay, amada, y si, como, pues me empiezan a preguntar, pues porque ahorita ellos, les encanta también, Charlino Sánchez. Bueno, que bonito, que también, tus hijos, les vaya, gustando la música, de Charlino Sánchez, aunque, sé que es, un tema, en el cual, pues ellos van a, admirando, y aprendiendo, y conociendo, un poquito más, de un artista, porque pues hay, infinidad de, de cantantes, con mucho talento, pero pues sin duda, Charlino pasó a ser, una, una gran leyenda, y ahí te va una pregunta, muy buena, ¿por qué te gustó a ti, la música, de Charlino Sánchez, porque, a mi punto de vista, son pocas, las mujeres, que admiran, de su música, porque como, comentaba tu mamá, algunas dicen, de que es música, para borrachos, pero cuéntame, en lo personal, ¿por qué, te gustó a ti, la música de él, como dice mucha gente, es que canta muy feo, es que, infinidad de cosas, ¿verdad? Pues gracias a ti, por haber, te dado el tiempo, de, hacerme estas preguntas, pues yo dije, pues a ver, que me pregunta, y, si yo las puedo contestar, pues con gusto, con gusto, que las contestaré, gracias a ti, gracias a ti, otra vez, mira, te voy a ser muy sincera, al principio, yo también, escuchaba la música, y decía, no, música fea, yo también decía, ¿por qué, mi esposo pone esa música? Pero, pues yo pienso, que mejor de tanto, que escuchaba su música, cuando fui a verlo, la primera vez, y, pues de tanto, estarla escuchando, pues de ahí, le agarré, el principio, pues de ahí, le agarré el gusto, ya después, pues a veces, ponía atención, a lo que decían las canciones, y así fue como, me empezó a gustar, la música de Chalino Sánchez, créeme, que a mí, al principio, tampoco me gustaba, su música, pero al igual que muchos, le empecé a poner, atención a las letras, y pues la verdad, me, me hice muy admirador, de su música, y pues en esta ocasión, te doy las gracias, por esta entrevista, me despido, sin antes, decirte, gracias, en nombre de, de todos los fans, y pues unas palabras, que quieras decir, para la gente, que te está escuchando, aquí en mi canal, que, que siga recomendando, ahí la música de Chalino, o un mensaje, algo, que quieras decirles, aparte pues, tuve el gusto, de conocer, unas, personas, algunos, de, que les cantó él, los llegué a conocer, en persona, me, podrías decir, a quien conociste, si se puede, y si no, pues, otra pregunta, que te quería hacer, es de, con quien tocó, en esa presentación, Chalino, con los amables del norte, o andaba acompañado, de una banda, esa vez, tocó con los amables del norte, también recuerdo, que si estaba una banda, que era, de ahí, de San Luis, una bandilla, que se llamaba, banda Mazatlán, y, en una de algunas canciones, si lo acompañaron, pero, su grupo así, grupo que estaba con él, eran los amables del norte, no, pues no queda más, que darte las gracias a ti, por haberte tomado el tiempo, verdad, de, hacerme estas preguntas, y yo encantada de la vida, de decir, o platicar, un poquito, de lo que fue mi experiencia, con esta foto, con Chalino, que fue una, muy bonita experiencia, y, pues me voy, llevaré unos, grandes recuerdos, que, pues nunca se me olvidarán, pues mira, un saludo, para mi esposo, José Torres, y para toda la familia, Torres Sarabia, y para mi madre, y mi padre, pues Rita Sarabia, y Ramón Sarabia, y como decía Chalino, que siga la balacera, y pues un saludo, a todos tus fans, y pues aquí andaremos, gracias, gracias, Gracias por ver el video.